Hola amigos de Youtube, estamos en un nuevo video para el canal de esta vez de Lego Marvel Jugando con... Jugando online Mentiras XD Este juego de mierda que no va a jugar online, en serio Bueno, no importa Por favor, suscríbanse a mi canal Que se llama Nexus HD Mentiras XTT ¿Usted quiere decir algo? Diga algo Bueno, pues en primer lugar Lo que yo voy a decir Es que últimamente hemos estado Lejos de subir videos Nos hemos demorado mucho Subiendo videos Pero ya lo vamos a remediar Vamos a empezar a subir los videos y eso ¿Ok? Ok, buenas palabras Si Bueno Juan David Ya cállese Dime, pequeño Juan ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Oh my fucking God No, 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 no. Música épica. Música épica. Música épica. Me voy a colocar épica, música épica. Esperen, ni veras. Esperen, ni veras. Oh, my God. Esta es la mejor música del mundo. No, bueno, ya en serio. Ya hay demasiada mierda por ahora. Ahorita sí viene la música épica. Mejor que esta porquería de música. XD. Música épica. Música épica. ¡Gracias! 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 ¡Eso es un mural! ¡Mi plato! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!